del norte anunció haber disparado el misil balístico intercontinental de mayor tamaño en la historia la semana pasada hasta que su líder kim yo no se comprometió a expandir la disuasión de guerra nuclear dándose para lo que denominó como una confrontación del arco alcance con los estados unidos en la televisión estatal la prueba se mostró en vivo en todo el país en una producción dramática de las películas de hollywood corea del sur respondió a una prueba armamentística con sus propios misiles han de estar preparado para lanzar ataques de precisión puntos de lanzamiento de misiles de pyongyang por su parte japón confirmó haber logrado una nueva alianza con corea del sur contra corea del norte y buscarán acciones adicionales del consejo de seguridad de las naciones unidas contra pyongyang a lo que se unió washington que las autoridades ucranianas denunciaron que alrededor de 300 civiles fueron asesinados en el bombardeo sostenido la semana pasada por la artillería rusa contra un teatro de la ciudad de maripúl donde cientos de personas se refugiaban incluyendo decenas de niños moscú varios periodistas rusos han presentado su renuncia a medios de comunicación de su país en los últimos días anunciando estar arrepentidos de haber ayudado a propagar mentiras acerca de la guerra de ucrania kiev medios internacionales reportaron que el coronel medieviechik comandante de la brigada 37 de rifles motorizados de rusia fueron atropellado y asesinado por sus propias tropas después de que su unidad sufriera cuantiosas bajas en ucrania por otro lado el fin de semana perdió la vida en combates en ucrania el brigadier general yakov rayazantev el séptimo general ruso en hacerlo en el mes desde la invasión a su vecino país helsinski el día de hoy fueron suspendidos los servicios ferroviarios del operador nacional finlandés descubriendo la ruta entre helsinski y san petersburgo cerrando una de las últimas rutas de transporte público hacia la unión europea que permanecían abiertas para los residentes de rusa tel aviv el fin de semana se llevó a cabo una cumbre histórica en israel con la participación de altos diplomáticos de eeuu en los emiratos árabes unidos bajerin y marruecos marcando el hito de las relaciones entre los vecinos del medio oriente bruselas durante la cumbre de emergencia de la otan los eeuu europea anunciaron un nuevo acuerdo para eliminar la dependencia del continente de la energía rusa incluyendo el suministro este año de 15 mil millones de metros de gas natural líquido bruselas planea recordar recordar en dos terceras partes su emergencia en el ira rusa al finalizar el año y genera total antes de 2027 washington el presidente estadounidense jov abrien anunció sanciones contra 300 miembros del parlamento duma rusa también el presidente ucraniano volodymyr selensky le pidió a la otan no volver a argumentar nunca que ucrania no puede unirse a la organización ya que su ejército no cumple el rigor para hacerlo afirmando que en este mes ha demostrado con suficiencia lo que es capaz de hacer varsovia durante un fuerte discurso en la capital de polonia el presidente jov abri denomó que el mandatario ruso vladimir putin no puede permanecer en el poder sus palabras fueron catalogadas como incendiarias a por el premio moscú una rueda de prensa sostenida en rusia el alto mandatario militar de ese país dijo haber terminado lo que denominó como la primera etapa de la guerra cuyo objetivo era acabar con las fuerzas militares de ucrania lo que dijo haber efectuado satisfactoriamente para distraerlas y ahora centrarse en su en su supuesto real objetivo que es la liberación de la región separatista de donbass aclarando que supuestamente si su fin nunca fue tomarse el poder de ucrania ni de ninguna de sus ciudades por su parte las fuerzas militares de ucrania han registrado importantes avances en su contra ofensiva en la última semana recuperando el poder sobre varias poblaciones incluyendo parte de la ciudad de yarkov el pentágono informó que tras una fuerte contra ofensiva de parte de ucrania rusa perdió el absoluto sobre gerson la primera ciudad importante en ser capturada por las fuerzas invasoras lo más difícil que las tropas lleguen en el sur del país en su base hacia la capital washington la administración biden implementó nueva regulación federal que ayudará a finalizar reclamos de asilo político más rápidamente ayudando a aliviar el represamiento judicial en casos existentes de más de 1.7 millones de casos al igual que el creciente número de migrantes que permanecen en la frontera común entre los eeuu y y